¡Suscríbete al canal! ¿Es la ampara morada, Fai? La morada, sí. Sí, ahí está, miren, chequen. Luego no se distingue. De hecho, él fue el que la localizó. Para mí, fue el que la localizó. Y luego... He hecho un ritual. Un ritual, ¿no? ¡Uy! Se escucha como si era suspirada. Como canejas, ¿no? Sí, sí. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Un suspiro? Sí. Sí, de hecho, él fue el que la localizó. Me dice, mira, ven. La primera vez, ¿no? Me estaba moviendo. Sí, mira, se ve claramente la sangre. ¡Uy! Y aquí lo pueden, porque, mira, no podemos pasar en este. ¡Uy! ¿Dijeron hola? ¿Hola? ¿Arriba? ¿Se puede subir o no? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Hola? ¿Está cayendo arriba? Aguas. Está cayendo arriba. ¿Hay alguien arriba? ¿Hay alguien aquí? ¡Aló, hombre! Bueno, imagínate, hermano. Es la primera vez que yo vení. Es una para aquí. Aquí está la camita. La primera cama. Una. Y en la dos. La litera. Su guardarropa. Y su guardarropa. Ahí estaban. Aquí dormían los niños. Ah, eran cuarto de los niños. Aquí eran cuarto de los niños. Todo esto era para su ser. Imagínate, ¿cuándo salió? No, pues, un montón de niños. ¿Ves? ¡Uy! Nosotros una vez dejamos una cámara fija de punto a punto, así. Y sí se veía que alguien se acercaba un pequeñito, porque dejamos una pelota. Entonces, ¿puedo hacer una trapa igual? Sí. ¡Uy! ¡Uy! Escuchan la cara. Sí. ¿Se encuentran aquí con nosotros? ¿Hay aquí con nosotros alguna entidad? Como aquella de allá. Vamos a ver si está en lo que te digo de la... Sí, vamos. ¿De la otra puerta? ¿De la otra puerta? Esto estaba cerrado. Esto estaba cerrado. Están los unos baños. ¿Ven José? Mira, hay cruces aquí. Hay cruces aquí. Mira. Mira, mira. Mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Con cruces de las altas? Sí, sí. ¿Esto es lo que se utiliza en los sacerdotes? ¿Está agradeciendo, Fabián? ¿Escuchan? Sí. Esa es la primera vez que yo entré aquí. Esta estaba cerrada. ¿Está bien? Sí. De hecho, va a ir. ¿Puedo ir a cerrar? Sí. ¿Está haciendo él? Guau. ¿Y esos son nuestros platos, Baja? Pues mira. Mira. Uy, uy, qué hueso. ¿Están los platos? Mira lo grande que es. Guau. Chécatelo, grande. No hay... Hasta allá está la barba, mira. Hasta allá. Todas partes del campo de... ¿Quién está aquí con nosotros? Hola. ¿Hola? Respondió. Como si hubiera arruñado la pared. ¿Escucharon, escucharon, escuchaste? Sí, pero no se puede pasar por allá. Exactamente, José. Es por la lámina. Ay, no, ni cómo pisar, ¿eh? No se nos vaya. No, pero que es por la lámina. ¿En el guardia nos podemos caer? Sí, no. Vamos. Vamos ahora al otro extremo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.